¿Qué son las calorías? ¿Qué tan importantes son en el mundo del gimnasio? ¿Qué es lo más importante a comprender sobre las calorías? ¿Y cuáles son los errores más comunes que la gente comete sobre este tema? Respondamos estas preguntas en este video amigos, siempre de la manera más sencilla posible. ¿Qué son las calorías? Amigos, las calorías básicamente son las unidades con las que podemos representar el ingreso y salida de energía en nuestro cuerpo. La energía que ingresa viene de los alimentos que consumimos y la energía que sale viene principalmente del funcionamiento de nuestro cuerpo, órganos, etc. Así como de todo el movimiento y actividad física que hacemos. ¿Qué tan importantes son las calorías en el mundo del gimnasio? Sumamente importante amigos, es el aspecto número uno a cuidar cuando hablamos de la alimentación. No importa si quieres ganar músculo o si quieres perder grasa, las calorías siempre serán algo determinante, mucho más que el tipo de comida, que si algo tiene proteína o no, o que la hora a la que comes. ¿Qué es lo más importante a comprender sobre las calorías? Lo más importante que debemos entender es que nada vence al balance energético, pues es una ley de la termodinámica. Si entra más energía de la que sale, vas a subir de peso. Si entra menos energía de la que sale, vas a bajar de peso. Punto. Si tu tía Chuana te dice que ya no come nada y sigue engordando, créeme que no es alguien que logró romper las leyes de la termodinámica. De hecho, muy posiblemente ignora un buen de cosas con calorías, como la coca de 2 litros o las cervezas que se toma el fin de semana. Entendiendo esto y ya siendo más serios, debemos comprender que las calorías que consumas y las que gastes deben adecuarse al objetivo que tengas. Por ejemplo, si quieres ganar músculo, debes procurar asegurarte que más calorías entren a tu cuerpo de las que utilizas. Por ende, tanto puedes buscar la opción de comer más para aumentar la ingesta energética, así como también puedes buscar la opción de moverte un poco menos para disminuir la salida energética. Solo que ojo con esto último. No me refiero a que te vuelvas sedentario y que te tires en la cama todo el día. Esto para nada lo recomiendo. Siempre es vital ser activos y especialmente siempre hay que cuidar entrenar con pesas si quieres ganar músculo. Más bien me refiero a que si eres una persona que todos los días se va a correr 10 kilómetros a nadar una hora y luego se van al gimnasio y así, pues esto también dificultará mucho el proceso de ganar músculo y podría ser muy buena idea bajarle todo ese tiempo corriendo o nadando y meramente priorizar entrenar con pesas. Si no tendrás que consumir demasiadas calorías para compensar toda esta cantidad de actividad física y esto también podría ser difícil. Asimismo, si tu meta es perder grasa, entonces debes procurar asegurarte de que menos calorías entren a tu cuerpo de las que utilizas, o sea, el aspecto contrario a ganar músculo. Así que aquí tienes la opción, tanto de buscar comer menos para disminuir la ingesta energética, así como moverte más para aumentar la salida energética. La opción más fácil entre comillas sería intentar comer menos. Y digo entre comillas porque una vez que entiendes que una rebanada de pastel tiene por decir 300 calorías y que su equivalente en ejercicio sería por decir 40 minutos en una caminadora, pues es más fácil no comerte la rebanada de pastel que tener que hacer todo ese tiempo de ejercicio. Sin embargo, hacer esto de decirle que no a un pastel que tienes enfrente requiere de mucho esfuerzo y de eliminar la mentalidad de placer inmediato, algo que para nada es fácil y a casi todo el mundo le cuesta. Por lo que es entendible también recomendar la opción de moverse más. Idealmente considero mejor irse por cosas suaves como caminatas y así que por cardio fuerte, pues debemos procurar que la actividad física prioritaria sea el entrenamiento con pesas. Esto protegerá el músculo al perder grasa. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete sobre esto de las calorías? ¡Uf amigos! Hay muchos errores que se suelen ver, pero aquí mencionaré los que considero más importante de corregir. El primero es comer demasiado, pensando que así se ganará más músculo, es decir, más calorías igual a más músculo, lo que promueve el hacer dietas extremas y altísimas en calorías. La realidad amigos, es que si te pones a comer a lo bestia, lo más seguro que va a ocurrir es que ganes mucha más grasa que músculo. Al 99% seguro les pasará esto, y el otro 1% son dioses genéticos que nacieron para estar mamados, pero la mayoría solo subiremos grasa a lo bestia. Lo mejor siempre es experimentar y ver cómo progresamos mejor. Yo siempre prefiero ser conservador con el tema de las calorías extra que le damos al cuerpo, en especial si ya tienes un buen rato entrenando. Igual como un novato, sí puedes escalar con 500 calorías o más arriba de tu mantenimiento, pues es posible que sí las aproveches. Pero yo creo que para la mayoría es mejor no ser tan intenso con esto. Otro error que veo es comer muy poco, pensando que así perderán más grasa. Y o sea sí, puedes perder más grasa si comes muy poco, pero a costa de perder más músculo, de sentirte de la fregada y hasta odiar la vida de tan poca energía que tendrás. Aquí la idea es la misma, ser conservador, es mejor ir lento pero disfrutando el proceso, teniendo energía y minimizando la pérdida de músculo. Y aguas también con a quien le confían el llevar su dieta. Mi regla es que si no te dicen la cantidad de calorías y macros que tiene un plan y te dejan a ciegas, vete de allí. No tienen una idea de cuántos casos veo de dietas hechas por supuestamente expertos, nutriólogos, que no llegan ni a mil calorías. Esto es absurdo y peligroso. Se los juro amigos, es muy triste ver la falta de conocimiento y calidad de muchos planes alimenticios que se hacen en México y Latinoamérica. Otro regreso es excederse en el cardio y la actividad física para gastar mucha energía a costa de no tener que cuidar la dieta. Esto es peligroso porque el exceso de actividad física también te va a pesar. Estarás más propenso a lesiones, tendrás menos energía para entrenar y puedes poner más en riesgo la masa muscular. Se los digo por experiencia amigos. Mejor un balance entre cuidar decente la dieta y cuidar decente la actividad física. Y bien amigos, hasta aquí el video de calorías. Espero les esté gustando este formatito sencillo para entender mejor estos temas. Y obvio, antes de irme, quiero recomendarles checar mi curso fitness llamado El arte de tener un buen cuerpo. Un curso de solo 4 horas donde de verdad aglomero todo mi conocimiento fitness y abordo absolutamente todos los temas que considero esenciales a entender para ponerse en forma de una manera muy ordenada y super cool. Pueden checar más info en la descripción. De mi parte estoy y espero estén muy bien. Nos vemos.